Hola, me llamo Marvy. Me llamo Marvy. Les voy a platicar sobre los fenómenos naturales. La importancia de conocerlos para estar capacitados. Crear un hábito de prevención y cómo los fenómenos naturales se convierten en desastres naturales. Primero, les platicaré qué son los fenómenos naturales y en qué momento se consideran desastres. Después, veremos qué desastres impactan a nuestra sociedad y por último, platicaré cómo la sociedad debe organizarse para prevenir mayores daños o fatalidades. ¿Qué es un fenómeno natural? Es un evento donde la fuerza y el movimiento de la naturaleza están presentes. Por ejemplo, la lluvia, el viento, el movimiento de las placas terrestres, los rayos en una tormenta eléctrica. ¿Pero qué convierte un fenómeno natural en un desastre natural? La respuesta es la magnitud del fenómeno, junto con la afectación que tiene sobre una sociedad o población. La magnitud más afectación es igual a desastre. La erupción de un volcán, un sismo, inundaciones, heladas, tsunamis, incendios que afectan a una población son ejemplos de desastres naturales. En la península de Yucatán, los fenómenos naturales que más nos afectan son los huracanes y los incendios. Los huracanes afectan a la sociedad yucateca de diferentes maneras, haciendo un impacto en la economía, salud y calidad de vida de los yucatecos. ¿Cómo la sociedad yucateca debe organizarse para prevenirse? Debe estar capacitada e informada antes, durante y después del fenómeno. Hacer caso a las instrucciones de las organizaciones que ayudan en estos casos, en estos eventos. ¿Cómo lo son protección civil, el ejército, la marina, autoridades locales? En Mérida ya tenemos una cultura de prevención, pero es importante siempre estar alertas y reforzar esta cultura. Una exposición fotográfica de los efectos de un huracán en las escuelas y parques creerían que mayor conciencia de una cultura de prevención. Espero que les haya gustado y que les sirva esta información. Gracias.